no había gente pero ya nos vacunaron, ven aquí encontramos otra vecina, otra compañera que no, que no estamos vacunados bueno pues ya nos vamos, lo único que esperamos es amanecer vivos mañana con aquí con mi camarada El Fili porque, como les diré, porque a mi ya se me entumió mi mano y al ratito a ver si no amanecemos tiesos en la cama bueno amigos pues el día ha llegado, el día de vacunarse, el día de ponerse la vacuna contra el COVID, ahorita justo en este momento me voy a ir a vacunar con un amigo mío que por cierto lo han visto en mis videos anteriores se llama Filiberto, este camarada me va a estar acompañando vamos a ir a vacunarnos contra el COVID pues la verdad no sé cómo vaya a estar esto pero también me siento cansado porque venía subiendo las escaleras y bueno esperemos que todo salga bien, que nadie se desmaye, que nadie salga herido que nadie salga ahí desmayado de la vacuna pero bueno vamos a ver, esperemos que no pase nada de eso porque la verdad imagínense ¿no? qué vergüenza desmayarte que te vean todo bien fuerte, todo bien mamado, fortachón y que te desmayes con un piquetito, pues no mijos entonces vámonos a vacunar porque yo ya tengo listo aquí mis papeles dice mi mamá lava tu mochila porque parece que la fuiste a desenterrar dice tiene un montón de lojo pero bueno a mí así me gusta ser sucio entonces pues vámonos ya porque se nos va a hacer tarde y ahorita les vamos a enseñar el proceso chéquense nada más la colota de gente que hay y nosotros entramos de volada mijos, de volada aquí el bello fue de los primeritos porque yo le dije que se viniera y ni me esperó pero así es la gente de por sí no había gente pero ya nos vacunaron ven aquí encontramos otra vecina, otra compañera que no, que no estamos vacunados pues bueno no nos hemos convertido en zombies todavía yo pensé que la gente se desmayaba o algo así y tú querías ver eso ahora mujer listo eh se vayas a desmayar no pero pues lo bueno lo bueno es que ya salimos aquí con el bello con mi vecinita y pues esperemos amanecer vivos mañana es lo menos que esperamos bueno pues ya nos vamos lo único que esperamos es amanecer vivos mañana con aquí con mi camarada el Philly porque eh como les diré porque a mi ya se me entumió mi mano y al ratito a ver si no amanecemos tiesos en la cama por ahí o no sé a ver si nos da calentura porque nos dijeron que nos puede dar calentura que nos puede dar que más? chorro, diarrea muchas cosas mijos si nos morimos pues ya estamos pagados pero bueno por el momento vamos a manejar a ver si no nos dormimos en la moto por ahí y ahorita les seguimos contando como vamos bueno amigos por fin llegué a mi casa por fin llegué a mi casita de hecho estoy aquí en mi cama y ustedes se preguntarán si me siento bien a ver pues la verdad vamos empezando parte por parte para empezar yo no pensaba ir a vacunarme hoy no pensaba ir a vacunarme a esta hora que fui ahorita son las 4 de la tarde estamos grabando este video a las 4 de la tarde yo pensaba ir a las 4 de la tarde bueno de hecho a esta hora apenas pensaba irme pero hace rato como a las 2 dije voy al gimnasio porque no tengo nada que hacer entonces me fui al gimnasio y antes de que entrara como ahí se hace la fila los que se forman para vacunarse vi que no había nada de fila entonces dije no pues ahorita es cuando digo voy por mis papeles le aviso a mi camarada para que vayamos juntos y entonces le avisé y fui a vacunarme ya llegando ahí te hacen pues tus trámites no enseñas tu boleta que de hecho ahorita se nos va a enseñar mi boleta está por acá por acá la tengo por acá está mi boleta porque llevé mi mochila a vacunarme ya saben que dice mi mamá que tiene mucho lodo que la lave que no sea marrano que no sé qué pero bueno vean lo único que piden es tu esta cosa tu comprobante de vacunación y a la dosis que a nosotros nos pusieron se llama donde está el nombre se llama se llama se llama AstraZeneca se llama aquí vean mi letra está un poco fea porque lo escribí en la pared entonces es primera dosis se da 20 años tengo 20 años aunque parezca más viejo y esta la tenemos que presentar según cuando nos pongamos la segunda dosis pero por el momento es la primera y la verdad pues no duele nada no duele nada nada más que si este me dejó por aquí la marquita vean nada más por aquí acércale nada más vean aquí está como un puntito donde se ve la la marca de la vacuna pero no duele nada la verdad nadie se desmayó yo también pensé que me iba a desmayar pero no no me desmayé ni nada de eso entonces después de que salimos nosotros había muchísima gente amigos había muchísima gente en la fila de la calle y dije no que bueno que me vine ahorita porque si no hasta cuando iba a salir bueno pues la experiencia que tuve estuvo perrona estuvo chida lo único malo fue es de que mi amigo llegó primero y él se metió primero que lo vacunaran yo llegué un poquito después y no pudimos tomarnos una foto yo no le pude tomar una foto a él bueno lo grabé un pedazo nada más pero en lejos nada más por ahí está mi camarada el bello que va a ser vacunado va a ser vacunado contra el COVID y tampoco él me pudo grabar a mí cuando me estaban vacunando para que quedara el recuerdo porque esto es único mi hijo esto es único en el mundo una vez va a pasar que nos vacunen la primera vez entonces no pudimos hacer eso pero yo creo que para la próxima dosis tal vez sí podamos hacer eso entonces llegamos ahí nos vacunaron y también estaban los marinos por ahí a un lado para el que se convirtiera en zombie luego rafaguearlo a balazos y este no contaminara más la ciudad entonces después de vacunarnos nos pasaron a unas sillas a sentarnos a unas sillas para darnos unas indicaciones de lo que teníamos que hacer y de lo que no teníamos que hacer una de las cosas por ejemplo de lo que no tenemos que hacer es andar en el sol si trabajamos en un trabajo pesado hacemos ejercicio reposar de dos a tres días y también comer frutas verduras ya saben saludable y nos dieron muchas recomendaciones muy aparte de esas de comer sano porque este también por ejemplo nos dijeron que podíamos presentar síntomas secundarios efectos secundarios como por ejemplo nos podía dar fiebre nos podría dar diarrea nos podría dar dolor de cabeza o yo que sé y nos dijeron que si los malestares o los síntomas se sentían más de dos a tres días ya teníamos que acudir al centro de salud pues para que te maten para que te den veneno y ya no contamines a los demás ah no se crean tenemos que ir al centro de salud solamente si te sientes muy demasiado mal pero pues yo creo que no me voy a sentir mal porque yo me siento fuerte vean nada más estos músculos no son de puro aire son carne entonces yo me siento muy fuerte no creo que me enferme y mañana bien calenturiente mañana lleno de fiebre pero bueno esperemos que eso no pase entonces yo les recomiendo si tienen la oportunidad de vacunarse si tienen la posibilidad de vacunarse y en la localidad donde están vacúnense si pueden porque pues la verdad amigos esto es gratis que es lo más importante es gratis y ya que el gobierno la está dando entonces ustedes aprovechen para que no se mueran porque con esta vacuna no van a quedar inmunes pero si les da pues ya no les va a dar tan fuerte como alguien que no está vacunado entonces no sean inconscientes y pónganse la vacuna porque yo he escuchado mucha gente que dice no es que yo tengo miedo porque me vaya a morir o algo mijo no te vas a morir si no te moriste porque te dejó tu ex ahora crees que una vacuna te va a matar no entonces póngansela yo ya me la puse aquí está la marca no le pego porque me duele entonces yo les recomiendo eso y la verdad a mí me duele un poquito mi brazo mijos les voy a ser sinceros mi brazo si lo aplasto aquí si aplasto esta botella me duele todo está entumido mientras no me entuma yo todo cuando esté durmiendo no pasa nada mi brazo yo siento que es normal es natural porque nos dijeron allá también pero de ahí no pasa y no hay que tener miedo mijos entonces este yo creo que todo va a estar bien ahorita voy a reposar dos tres días no voy a trabajar porque ya saben que nosotros pues trabajamos en los alimentos vendemos alimentos y también en el campo andamos en el campo con la siembra que por cierto van a ver pronto el video de la milpa como va pero pues ahorita toca descansar porque si no ay si no yo creo que si voy a recaer o algo me va a dar y pues no queremos eso verdad porque me quieren seguir viendo los videos entonces les recomiendo que se vacunen y les mando un saludito hasta donde quiera que se encuentren coman bien cuídense usen protección en la boca y en la otra boca y ya saben que los quiero mucho nos vemos pronto con un nuevo video si no me lleva el payaso obviamente nos vemos pronto con un nuevo video cuídense mucho y bye chau chau